¡Aló, aló, gente milita de La Repepena! A la izquierda de esta pantalla se encuentra el señor José Ángel Cos Maltilla, dueño, fundador, socio de Café Capé. Este es un contenido exclusivo de La Repepena. Tengo un amigo dueño de un café y él me regaña cada que tomo o café frío o café con leche. ¿Cómo se debe tomar un buen café? ¿Cómo se le gusta? Los conocedores del café toman mucho el expreso, que es lo que deja más sabor en la boca, pero yo lo tomo con leche y realmente lo bonito del café es que lo puedes tomar de muchísimas maneras y yo sí soy de la idea de que hay que tomarlo como más le guste a uno, pero hay que tomarlo. Vamos ahora al asunto medulado. ¿Cómo fue que surge Café Capé? Tiene una historia bastante curiosa, ¿no? La veía venir. Café Capé nace al momento de que empiezan a arreglar el camellón, que fue en la época de la administración de Yulen Reventería. Ya hace 12 años nosotros empezamos con esa... Fuimos los pioneros, ahora sí que aquí en Martín, ¿no? Aquí había un auto lavado antes y yo venía a lavar mi auto aquí y la zona era muy bonita, era de las pocas zonas que quedaban así en Veracruz. Las avenidas desde el centro hasta acá ya estaban prácticamente saturadas. Ninguna tenía el verde y el follaje que tiene Martí. Nosotros vimos que esta era la que seguía y que era la más bonita y que también era la última porque de aquí en Veracruz, de aquí para allá, ya no hay nada, ya hay otras avenidas que tampoco son tan importantes ni bonitas como esta. No podíamos... nosotros no podíamos tener un café sin vender el pastel de Doña Fulana ni el pay de Doña Perengana y menos y menos no vender tal vez en algún momento gordas y picadas, ¿no? Iniciamos con mucho esfuerzo, como todos los negocios, con mucho miedo, como todos los negocios. Yo recuerdo que mi esposa estaba a punto de dar a luz a mi primer hijo y yo había metido aquí todo, todo. Abrimos un 15 de marzo, recuerdo que esto se volvió una locura, de verdad, llegó muchísima gente. Fue muy emocionante, muy emotivo, la verdad, la apertura del lugar. Y de ahí nació y de ahí seguimos. La avenida empezó a tener otro prisma, le podríamos llamar. Empezaron a surgir otros cafés alrededor, otros negocios alrededor. Inclusive nosotros seguimos invirtiendo en Martí. Hasta el día de hoy, muy contentos trabajando con todos sus bemoles, tropiezos como todos los negocios y sus temporadas buenas, sus temporadas malas. Creo que el café y vivir del café lo describiría como un privilegio, un privilegio vivir de esto. Eso es todo por hoy. No, no, no. Muchas gracias a Laura Patraca por regalarnos su like.